bueno decimo octavo o decimonoveno día de cuarentena yo no sé pero aquí estamos tomando cocos porque no sólo de pan y de panas vive el hombre también hay que los perritos está la nuera la más chiquita estamos tumbando cocos con coronavirus bueno 246 cocos nos vamos a beber el agua ya mismo riquísimo producto de aquí del campo de palos de pana y el que está atrás es la palma de coco cocotero está no dan coco estas son palmas reales estaba cocos y ve y tiene cocos también y la que está al frente también tiene cocos tenemos mucho coco lo que hace falta el whisky y aquí está en el jacuzzi y calora este calor que hace bueno esta es la carretera la número 53 que va de enaguabos a umacao y miren el tráfico que hay aquí aquí la cuarentena usualmente aquí hay como 3 o 4 cajos y hay 1 2 3 y 4 y vamos supongo que hayan un máximo dos personas por carro gracias fue que se le dañó el carro y vamos a buscarlo y cuando y y y a mí a mí está aquí el coronavirus que tú haces de lejos de lejos de lejos voy a acercarme pero y mayor está una de hombre una de hombre y feita a mi hermanito recostándome a mi maría que está alejado que yo tengo y may que salga no existe buen trabajo este recortó el mismo también aquí manteniendo la distancia más mirar una que chula se ve también la luna mira media que bonita se ve la no se ha hecho que todo esto de hecho si tuviera la tacoma que debería mejor si tuviera tacoma aquí pintadita yo tengo catarro yo tengo catarro y may y may yo compré pero son de bolita de bolita qué y esto fue y está la que hizo root nena por la cabeza está muy grande y may que lo trabajo que no habrá que cuidarse dale porque no es si la tela pero por el cimita ahora sí edición era la edición yo me lo cuide ponte la verdad ponte la verdad ponte la verdad ponte la verdad yo dio lejos y este tomo la jala maraca ay 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 viene ay libre pues popular tiene que beber el agua de coco te vas estás loca voy a llegar o no si no pero vente vamos a beber el agua de coco mire que a donde gasolina está por ahí me voy a ir por el hospital para hacerse lo mismo hey se vino que chispo tía ya ya no chito que lo que es pilla como un coco como un coco como un coco pero si la palmita es por el agua pero si la palmita es por el agua sabroso Bueno, estamos en el día número 20 de la cuarentena Y ya pasé trimel aquí Como pueden ver Está el trimel Aquí acabo de limpiar esta partecita aquí Pienso hacer como Poner una mesita aquí Y algo de un banquito para relajarse uno por las tardes En este lugarcito Ahora voy a aplanar Los guantes Traje agua Allá está la casa Ahí está mi perrita Siempre fiel conmigo por ahí Y aquí que voy a Esta tierra la voy a tumbar Lo voy a tirar hacia acá Para hacer como una meseta aquí Y aquí podemos ver mi barrio el Duque Y ahí está la casa de mi mamá Y la de arriba es de mi hermano Así que Este es el terraplén de Minita Pero ya que no se está en uso Lo estoy limpiando para Utilizarlo para esto Ya esa es la brecha Por aquí Y veremos a ver cómo va Quedando esto Piano, piano Un poquito de sudor Muy bueno Y el gallo Cantó Bueno Hice el caldio Y mira Y mira Cómo está eso ahí Mira toda esa tierra La moví Hacia ahí De izquierda Bueno De la esquina sería De derecha a izquierda Y Uff Pero está bueno Ya está bueno por ahí Viro a cenar La doña me llamó Pero hice un buen caldio Mira Estoy sudado Sudado Muy buen ejercicio Aquí en la La finquita Y mira Vaya Cómo está el barrio Tranquilito Ya queda Como media hora Antes del toque de queda No hay nadie alrededor Yo me siento Como estoy solo En este planeta Solamente la radio Que están hablando ahí Del show que yo escucho Ahorita viene La cava de Agitando Un show Sobre vinos Que me encanta Es media hora nada más Bueno Como unos 20 minutos Pero Tienen unos buenos temas Y hablan de vinos Que Eso me voy a tomar Yo ahorita un vinito Así que Hoy me despido Continúo esto Mañana Chao por hoy Día número 21 De la cuarentena 21 ¿Verdad? Mira ahí está Iván Talando ahí abajo Está hecho un ninja Y aquí mira Cómo llevo esto Ya empecé ayer Mira Ya he hecho bastante El calor está Hoy va a romper Reco el calor Así que Esperemos a ver Pero mira Está nublado Para San Juan Está bien soleado Y para aquí Está bastante nublado Te veo claridad Para este lado Pero nada Y una brisa De aquí del sur Allá Desde el mar Hacia acá Que está Riquísima Ahorita me doy una cervecita Tengo una de romanía Oh Ya verán Ahora sí que está haciendo calor Saludente Pero mira lo que tengo aquí El vaso de Burt Erz O el castillo Erz En Alemania Lugar muy bonito Tengo Una cerveza 1906 Que esta es de España Y esta reserva especial Esta la me regalaron Unos Españoles Que estaban en el museo De la Volkswagen Allá en Wurzburg Cuando estuve visitando Wurzburg Ellos estaban allí En el museo Y estaban admirando los carros Ahí afuera Y ellos tenían unos carros antiguos También un Jetta O no No me acuerdo que diablo Era el otro Un Siroco Un Siroco Muy bonito Y me paré a hablar con ellos Y ellos están tomando cerveza Y me ofrecieron un par de cerveza Yo me tomé una con ellos allí Más me llevé a la otra Está en uno de los videos Y mira 1906 Hoy se va También tengo Esta Que es de romanía Cerveza romana Y es Siuk Si don Alfonso Sabe lo que es La Siuk Él dice Premium Romania Premium Lager Y también tengo Una verga Pero Estoy hablando De una cerveza Cerveza verga Esa es la que me tomé Verga No es verga Verga es la otra cosa Así que Unas alpum Este break Va a estar bueno Y además Por si acaso Ustedes creen que yo lo que veo es ron También tengo agua Pero primero No tengo abridor A ver si puedo abrir una Bueno La cervecita De romanía La única que tenía Que traje de romanía La última vez que fui allí La primera y la última vez que fui Y Me la voy a tomar un día como hoy Aquí con el coronavirus Mira como se ve Esa preciosidad Y esta cerveza es muy buena La Yo traje así un six pack Yo creo que yo me la bebía Salud A todos Calor A fuego El arroz Te llevaron el arroz La presión negativa Tierra arroz Saludos gente Hoy es domingo Y hoy Ningún vehículo de motor Está autorizado Estar en las calles A menos que tenga algo que hacer A mí nadie me va a decir Que yo tengo que hacer Yo cuando quiero salir Mi vehículo de motor Voy a salir mi vehículo de motor Así que yo me voy a ver Una vuelta Que me multen A ver si es verdad Toma esto Adiós ¿Qué se creen? Bueno Llegó la tarde Pasé trimmer Pasé máquina de presión He hecho un montón de cosas Alrededor de la casa Y la cuarentena Y la cuarentena sigue Esto va para largo Ya van sobre 400 personas Infectadas con el virus Y hay unos 18 muertes Desgraciadamente Primero en la salud Y también Mira mi esposa Me preparó Me preparó una mascarita Mira que linda Tiene Lo de las brujas La flor De lo que se llama eso Y también tiene El planeta Tierra Mapas antiguos Y mira Y por dentro También lo tiene Adentro Tiene algodón Hasta las hizo ella Mira Como me veo Se ve bien ¿Verdad? No Pero eso no es nada Todavía Ya voy a despedir el video Por el día de hoy Por esta semana Ya Yo es domingo Domingo de Palmas Y la semana santa Comienza El día de hoy Pero mira lo que tengo aquí Ah Stuttgart Hopper Esta es la cerveza De Stuttgart Y Allá son unos Toberfest Y esta es la cerveza Principal Que tienen ahí Y esta es sabrosa Esta cerveza Está frita Está castilla Y me voy a tomar ahora Para Hacer un brindis De que Hacer un brindis De las primeras Bueno De esta semana Que pasó Ya van tres semanas De Cuarentena Y Lo voy a celebrar Aquí Tomándome Esta hermosa Cervecita Este es mi Nectón Y ya Un poquito Que hermosa Brindis No se puede Si con esto no se puede Esa es la forma apropiada De quitarse la máscara Pero yo estoy en un área limpia Así que no No me preocupen Que ahora me voy a limpiar Yo voy dentro Salud Salud A todos ustedes Mucha salud Que no cojan Coronavirus Y lo cojan Que se curen Salud Prost Rica Riquísima Stuggarter Hope Brown ¿Cuál es el de este nombre? Harry No te pongas Salud Que te tengo una guarda Me traje un sick pack De allá de Alemania Y de la otra De la de otra De Stuggar También Que me estaba tomando El otro día Pero el El Schoen Brown Esa misma Y el Schoen Brown Esa es así Esa misma Y nada Pero estoy muy feliz De haber sobre Sobrevivido Otra semana más Sin coger el coronavirus Mañana Comienza otra semana Será la semana santa Veremos a ver Esto que pasa En la semana santa Yo espero Que esto se acabe pronto Y yo espero Que la gente Tome conciencia Que se deje Mira Este fin de semana Iba a ir a la ferretería A comprar los cementos Y había hecho todo De acuerdo Como dijeron ellos Mándame un email Que esto y que el otro Y le mandé un email Con los materiales Que quería Que me iban a llamar No me llamaron Para atrás El hijo mío Me dijo Pasé por la ferretería Y ahí lo que había Era un titingón Un gebulú La gente encima Una del otro Hasta la defensa civil Estaba allí Y yo dije Yo no voy a Coger el virus Por comprar cemento O una pega Que necesitaba Para hacer Una terraza Yo espero La gente Por estupideces Se vuelven locos Y En los supermercados Aglomerados Uno encima del otro Y una vez Que le de coronavirus Lo menos que te va a dar Es hambre Así que Piensen en eso La gente Tiene que tomar Más conciencia Recuérdense Lo que ustedes agarren Allá en el supermercado Que no sea la comida Que va a ser el virus Eso usted lo trae a su casa Y si usted es invejeciente O personas que están mal de salud Los puede matar Y usted va a ser responsable Del asesinato De esa persona Usted es el asesino No hay más nada No va a comer ahí Bendito Ah que yo no sabía No Tú sabías Cuando saliste Cuando tú tomas el carro Y te vas afuera Y tú sabes Que tú Estás susceptible A ser infectado Así que No venga con el cuentecito ese De que Ah que Madre mía No Estamos hablando de la vida De unos seres queridos Así que Cojan cabeza Para Ahora Me despido Ya saben Suscríbanse a mi canal Hablando de canales O sea Que la hija mía Helen También tiene Un nuevo canal De make up Y eso De hacerse De bondo en la cara Y le va muy bien Y hace un buen trabajo Y Le deseo mucha suerte a Helen Love you Entonces Ser mi hija Y Yo espero Que 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 Así que De nuevo Suscríbanse Denle like Compartan mis videos Comenten ahí abajo Y Si comentan Comentan Algo que sea positivo O negativo Pero en buena forma Tengo Personas De todo el mundo Que ve mi canal Y Y El otro día Una persona Escribió Pero Puso Palabras Eso decir Yo borré Comentarios Me gusta borrar Los comentarios De la gente Pero si Tú te vas a poner A ese nivel A decir Que Sabes Estupideces Pero con palabras Malas Porque está bien Que me critiquen Si me critiquen Mira Hazlo de esta forma Pues está bien De buena forma Pero no lo digas Con Haciendo Tratando de Sabes De Poner a uno En un punto Como que No sé Se creen Que son mejores Que nadie Y Yo le poné Los comentarios La muchacha Yo era de México Si no No me acuerdo Si De México Y Tengo muchas Seguidores de México Y Le agradezco mucho A toda esa gente A mis hermanos Mexicanos Y Y deseo suerte Con la vida También Pero de nuevo Me despido ahora Con hasta la rica Cerveza alemana De Jadde Stuttgart Chao